Precisamente no nos movemos de la playa de Anfi del Mar para nuestro siguiente tema, ya que durante la mañana de hoy hemos conocido los detalles de la Gran Canaria Pro 2021. Esta prueba de stand-up paddle que contará con la participación del campeón del mundo, Daniel Azullo. La competición Gran Canaria Pro 2021, que tendrá lugar este próximo sábado 18 de diciembre, contará con la participación de Daniel Azullo, uno de los mejores deportistas de stand-up paddle en la modalidad de race. El atleta húngaro se encuentra en el top 3 del mundo en este deporte y ha recibido importantes galardones. Durante la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación oficial del evento en la propia playa de Anfi del Mar y ha contado con el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, el concejal de deportes de Mogán, Luis Becerra, y el organizador Eduardo Díaz, que es director de la escuela Second Reef. Una presentación que ha estado marcada, como digo, por la aparición de esa lluvia. La parte organizativa del evento ha querido agradecer a las instituciones el apoyo y ha puesto en valor la calidad de los deportistas participantes. En relación a los participantes que vienen desde fuera, ya que el evento es de carácter internacional y también Copa de España, contamos con los mejores deportistas a nivel nacional y si tenemos que nombrar a alguien, agradecemos también la participación del campeón del mundo de la disciplina Thunder Paddle en la modalidad de race. Se llama Daniel Hazullo, él es de nacionalidad húngara, residente en Indonesia, y para nosotros es un honor, un placer recibir deportistas de esta magnitud. Aunque él resida en Indonesia, pues vamos a contar con él. Y luego, si la organización ha hecho mucho hincapié y mucho apoyo, es en el deporte de base. Vamos a contar con las categorías más pequeñitas, sub-10, sub-12, sub-14. Y dentro de las categorías sub-10 y sub-12 podemos destacar a dos vecinos de aquí de Mogán que este fin de semana se juegan ya lo que es la posición dentro de la Copa de España, pueden ser vencedores de 2021 en el campeonato nacional. El concejal de deportes del ayuntamiento ha querido poner una vez más que Mogán se convierta en referencia a nivel europeo como destino para acoger eventos en esta época del año donde el clima permite la realización de una prueba como esta en el medio acuático. Bueno, pues para Mogán es una prueba que nos coloca una vez más en el resto de destino europeo internacional, sobre todo por la fecha en la cual está enclavado. Estamos hablando de un evento que se va a celebrar este sábado 18 de diciembre donde prácticamente en el resto de Europa, en las condiciones climatológicas y el tiempo es el que es, y aquí a pesar de hoy esté cayendo un poquito de agua, la temperatura es súper agradable y todo se vaticina a que el próximo sábado las condiciones van a ser estupendas y los riders de este campeonato de stand and paddle van a poder disfrutar de la buena temperatura aquí en el municipio de Mogán. Por último, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria ha señalado como algo muy positivo que la prueba sea organizada por una escuela por el valor que da al deporte base. Que esta prueba la organiza una escuela, no estamos hablando ya de grandes patrocinadores, grandes organizadores, grandes administraciones, sino una escuela y una prueba que va a dar cabida a niños desde los 10 años hasta los seniors, que va a contar con deportistas internacionales, más de 50 deportistas han venido de numerosas capitales europeas y por lo tanto, sobre todo, a mí me gustaría destacar, ya que han dado numerosos datos sobre cómo va a ser el evento, pues que se celebra a final de año, que se celebra aquí en Mogán, que se celebra en Gran Canaria y la verdad que para mí es grato el que sea una escuelita la que esté haciendo este tipo de torneos a nivel europeo para dar cabida a todos estos niños y niñas de nuestra isla y sobre todo a los que puedan venir de fuera también.